El de sin coros, por favor. El de sin coros, por favor. Para rendirme en tu verdad, déjame ser tu, déjame ser tu capitán, déjame ser en la cruz del mapa, donde quieras regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta, si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Que tienes, que nadie te supo cómo descifrar, que quieres me invades, te nombro en cada suspirar, en cada suspirar. Déjame ser campeón, déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca, para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser en la cruz del mapa, donde quieras regresar. Déjame ser tu capitán, déjame ser en la cruz del mapa, donde quieras regresar. Déjame ser la cruz del mapa, donde puedas regresar. Y enfádate conmigo todo lo que quieras, arrástrame al peligro cuando lo prefieras. Yo aguanto la ternura que me quieras dar, pero nunca me niegues tu diño al pasar. Que no quiero conflictos, pero dame guerra, prefiero ser conmigo, pero a tu manera. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser en la cruz del mapa, donde puedas regresar. ¡Mierda! Me he equivocado en una frase y ya luego he dicho mierda y ya se me olvidaba. ¡Ojito! ¿Por qué has mirado a... Porque mira a Facebook, no me he estado mirando, me he desconectado. ¡Sí, señor! Estaba a Facebook mirando a Cuenca. ¡Cortilla! Con toda la emoción que había y claro, de hecho ya... Me he desconcentrado, pero bueno. ¡Qué guay, Julia! ¡Qué bonito! ¿No? Hay una emoción tan bonita. Es tan fresca. Hay una energía tan guay. Desde que ha empezado a terminar, pelos de punta. Pura verdad. Los del brazo, los de la cara, los de las piernas. Súper emocionante, súper emocionante. Yo lo único que te puedo decir a nivel técnico es las dos primeras frases y la última, donde puedas regresar, emite un poco más. Ah, vale. Para que se entienda un poco mejor cómo empiezas y cómo acabas. Pero lo demás es... A mí me gusta, me gusta mucho. Creo que ha dejado un sitio intermedio entre el antiguo y el que es totalmente abierto, retraído. Y yo creo que, bueno, que gestionándolo bien nos puede servir. Y te suena súper, súper, súper... Servir a nivel de cansancio vocal y todas estas cosas. Tú me entiendes. A mí me encanta cómo te suena. Me parece precioso, que tiene una energía tan bonita, ¿verdad? Además, sí. Muy guay, muy guay. Pues gracias. Gracias, Julia, cariño. Gracias.